Una vez que le tenemos dado la vuelta al jamón, vamos a comenzar a cortar la parte de la babilla. La parte de la babilla es la parte más estrecha del jamón y vamos a proceder a hacer lo mismo que hicimos con la parte de la maza. Solamente vamos a quitar la parte que nos moleste para el corte y no vamos a quitar más para que se siga manteniendo el jamón. Entonces, no sé, si vamos a cortar unas pocas lonchas o limpiamos la zona que vayamos a limpiar, a cortar, perdón. Y sería igual que hicimos con la parte de la maza. Es preferible pasar el cuchillo varias veces por el mismo sitio y no llevarnos el tocinito blanco. Y quitando siempre el amarillo hasta que aparece el blanco o aparece el tocino un poquito más rosa. Podemos hacer lo mismo que hicimos antes, que es para que quede más bonito. Entonces, podemos hacer una raya con el cuchillo. Podemos hacerla en paralela además al corte de la maza, que nos va a quedar más bonita. Y lo mismo, según vamos limpiando la parte del tocino amarillo, ya se nos va separando en la marca que hicimos en... En la marca que hicimos en... Y como veis, pues queda mucho más chulo. Y lo mismo, todo lo que es un poquito amarillo, todo eso hay que quitárselo porque eso deja sabores rancios al jamón. Ahí ya lo tendríamos limpio para empezar el corte. Hemos limpiado la cara externa del jamón, que es la parte que tiene más tocino, la parte más fácil. Y ahora vamos a limpiar la cara interna, ¿vale? La cara interna es la que tiene la piel. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos por el otro lado. Hacemos una raya con el cuchillo. Lo que hemos dicho, siempre que marquemos, aquí está fijando, pues fijáis lo que estoy metiendo yo, ¿vale? Nunca más de 3 milímetros. Y hacemos la marca hasta que nos llegue a un hueso. En este caso es aquí. ¿Vale? Aquí vendría el hueso de la cadera. El hueso de la cadera baja haciendo más o menos una cosa así. Y desde aquí baja hasta el final. Si no sabéis cómo es, da igual, porque yo al hacer la marca con el cuchillo no me deja venir hacia mí. Entonces ya me va marcando exactamente por dónde va. Y aquí, pues nada, sería esta parte. Lo mismo, la limpiamos. Para que esto no nos quede en las lonchas. Y lo dicho, pues es preferible pasar menos veces y no llevarnos carne que llevarnos la carne que luego nos va a ser útil en cada loncha. Aquí se separa en el corte que hemos hecho. Y yo mismo, como os fijáis, yo siempre pongo la mano por detrás del cuchillo. Esta es una parte en la que hacemos mucha fuerza, limpiar el jamón. Y es una de las partes más peligrosas en las que más posibilidades hay de cortarse. Entonces es donde más cuidado tenemos que tener. Vemos esta parte que nos queda aquí, pues al final lo que tenemos es que limpiarlo todo. Si en alguna nos tenemos que meter un poco más, no pasa nada. Lo importante es que esto no nos vaya en la loncha, porque nos va a dar malos sabores. Y como veis, pues ahora ya tendríamos el jamón perfecto para cortar.